En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio a una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el sábado, después de Epifanía, la víspera de la solanidad del bautismo del Señor, el final del tiempo litúrgico de la Navidad. No solamente cambiaremos las vestimentas, sino que empezaremos a mirar, a meditar sobre la vida pública de Jesús. Pero no debemos terminar este tiempo de Navidad sin hacer un balance de qué gracias nos ha dado Dios en estos días en que le hemos recordado niño en el pesebre de la cueva de Belén. Un tiempo de Navidad este año, además, marcado por la muerte del Papa Benedicto XVI, por su testamento espiritual, por el recuerdo de todas sus enseñanzas y de su maravilloso comportamiento cerca de Dios y cerca del pueblo de Dios. Empezábamos el tiempo de Navidad, preparado antes por el Adviento, empezábamos el tiempo de Navidad con una propuesta. Déjate querer, por el amor de Dios, expresado y manifestado en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Déjate salvar. Viene a ti el Redentor. Viene a ti el Salvador. Déjate salvar. Déjate querer. Déjate convertir. Déjate tocar en tu corazón por ese niño débil, inocente, que ha venido sólo para ti, para mí, para todos, pero para cada uno. Decía, al comenzar la Navidad, decía una frase que me gustaría que recordáramos con frecuencia. Dios viene a ti el Señor Jesucristo. Dios viene a darte un beso de amor con los labios de un niño. Déjate querer. Necesitas ser querido. Quizá a tu alrededor tienes personas que te quieran bendito sea Dios. Quizá no tanto. Quizá algunas sí, otras no. Quizá algunas te decepcionan. En cualquier caso, todo lo suple el amor de Dios. Porque aunque estuvieras solo, aunque no te quisieran como necesitas ser querido, el que está con Dios nunca está solo. Siempre tiene su corazón lleno. Pero, aunque ciertamente, necesite también un abrazo o un beso. Déjate querer. ¿Te has dejado querer? ¿Has sentido como la ternura de la Navidad, el beso del niño? ¿Te caldeaba tu corazón? ¿Has sentido como la mano virginal y dulce de la Virgen pasaba sobre tus heridas y las curaba? Si esto ha ocurrido, la Navidad ha producido en ti el más maravilloso de los milagros. La sanación de tu alma. Pero la Navidad también era otra cosa. Es otra cosa. Esa, desde luego, es la primera. Déjate querer. Necesitas ser querido. Necesitas un abrazo. Necesitas un beso. Necesitas un cariño. Y es Dios el que viene a dártelo. Es Dios el que llena la necesidad de afecto que hay en tu corazón. Y eso no quita que sientas también necesidad de afecto de las personas a las que tú quieres. Pero hay otra cosa. Déjate querer y quiere. Déjate amar y ama. Porque la Navidad no es solamente Dios que viene. La Navidad es Dios que viene débil. Dios que viene pobre. Dios que viene necesitado. Después, cuando meditemos sobre la vida pública de Jesús, hemos escuchado el Evangelio de hoy, que ya es una introducción a esa vida pública, le veremos poderoso, haciendo grandes milagros, maestro de maravillosas enseñanzas, narrador de parábolas profundísimas, pero en la Navidad le vemos silencioso, frágil, necesitado. Lo mismo que le veremos en la cruz. En la Navidad es el bebé. En la cruz es ese guiñapo humano torturado. En la cruz, él nos va a pedir un tipo de ayuda. En la Navidad nos pide otra ayuda. En ambos casos, la ayuda se la dio su madre. En ambos casos también la ayuda se la tenemos que dar nosotros. Déjate querer y quiere. Déjate amar y ama. ¿Le has dicho a Jesús estos días, cuenta conmigo? ¿Le has dicho a Jesús estos días, gracias, gracias, gracias. Gracias por el regalo de tu amor, que no merezco y que sé que no merezco. Gracias, Señor, gracias, cuenta conmigo. Si esto se ha producido, si has dejado que Dios te rodee de su abrazo de ternura, que Dios te toque el corazón y te salten incluso las lágrimas, y si a continuación le has dicho aquí estoy para hacer tu voluntad, pecador como soy, frágil como soy, pero enamorado como estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, esta extraña Navidad, porque ha muerto un papa durante ella, esta maravillosa Navidad, porque estamos convencidos de que ha muerto un santo, esta Navidad habrá producido en ti el efecto que Dios quería que se produjera. Déjate querer y quiere, déjate amar y ama. Da gracias a Dios por el amor que recibes, el amor de él y el amor de la gente que vive contigo. Da gracias a Dios. Ama porque has sido amado, ayuda porque has sido ayudado. Que así sea. La vida de Dios La vida de Dios La vida de Dios CC por Antarctica Films Argentina